Bueno, pueden ver esta rolita que lleva por nombre El Miguel Álvaro Amor Ahí con el compa Marcos Y el compa Panchito ¿Y yo qué güey? Ayer estuve Y nuevo Y me he enseñado Me gusta más Como besas Todo Y vuelvo a experiencia Me gusta a nadie Al tocar mi piel Que te parezca Debo al máximo Se juntas en Y me estremezca Sé lo que dicen Que yo no adiviné Miente en mi vida Quiero que sepas Que no soy feliz Desde tu partida Y en ese instante Porque me he hecho cerca Yo no lo quería Porque te quiero Porque te quiero Yo no lo quiero Toda mi vida Ayer estuve Por mi nuevo amor No puede ser feliz Mi nombre No puede ser Que no soy feliz Debe ser feliz Que no soy feliz Y en ese instante Yo no me he hecho cerca Yo no sé Que no soy feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!